5,600 kilómetros al sur en Link's Creek. Vamos, vamos, manos a la obra. El equipo de Turin está en el segundo día de trabajo en el corte de Jesse con muy poco personal. Siento una gran presión ahora. El tiempo es oro en este tipo de minería. Necesitamos ayuda. Pero los refuerzos por fin vienen en camino. ¡Sí! Ahí está Juan. ¿Bien? Dave y su equipo han tenido una temporada dura. Dave perdió su padre y luego de eso tuvieron que perder a su amigo Jesse. Así que si hay algo que pueda hacer para ayudarlos, haré lo que sea que necesiten. Si quieren que haga sándwiches para el almuerzo, lo haré. ¡Horé! ¡Llegó! ¡Eso! ¡Juan! ¡Qué bueno que llegaste! Hola chicos. Llegas justo a tiempo. Bienvenido. ¿Cómo les va? Vine a ver si necesitan ayuda. Tenemos un camino de 6 kilómetros con mucho polvo. Así es Juan. ¿Podrías conducir el camión de agua y pasar un par de veces para que podamos transportar la grava? Sí, no hay problema. Te lo agradezco Juan. Bien, vamos a trabajar. Sí, gracias. El trayecto desde la grava hasta la planta es largo y necesitan a alguien fijo en este camión. Me alegra que haya llegado. Necesitábamos ayuda. Tenemos un gran equipo. Somos una familia. Trabajamos muy duro. Pero hemos pasado por muchas cosas, así que espero que nos vaya bien en Lynx Creek. Es difícil ser un grupo pequeño, pero ya estamos en marcha, así que es hora de encontrar oro para mi familia y para la de todos. Menos mal que Juan pudo venir para ayudarnos. Necesitábamos a alguien y no vino cualquiera, sino el gran malc*** Juan Ibarra. Es hora de saber exactamente cuánto tenemos y ver si el corte de Jesse rindió. Lynx Creek, la habitación del oro. Con solo cuatro semanas para alcanzar las 100 onzas que necesitan para su temporada del millón de dólares. Cada onza cuenta. Hola. ¿Qué tal, Juan? Hola, Juan. El oro casi está listo para pesarlo. ¿Qué tal, Juan? ¿No está mal? No, no se ve nada mal. Antes de que encontraran el corte trituradora, hicimos 4.2 onzas en el corte de Jesse. Así que con suerte, conseguiremos cuatro onzas al día. Pero sabemos que volver a este corte es una gran apuesta. Para mantenerse encaminado, el equipo necesita ver al menos 20 onzas esta semana. Vamos a pesarlo. Hagámoslo. Vamos, Juan. Oh, 1,5. 2, 3, 4. Un día. 5, 6, 7, 8. Son dos días. 11, 12, 13, 14, 15. 14, 15 más 2, 25. Es un total de 16, 4 para la semana. No llegamos a la meta. Entonces tenemos cuatro onzas menos de lo que necesitamos por semana. Necesitamos 20 onzas a la semana. Esa tarea será tuya, Casey. Sí, claro. Está bien. Necesitamos 25 onzas esta semana para ponernos al día. Este es tu lugar y tu momento de brillar, Casey. Encuentra ese oro. Aquí hay mucho oro. Lo encontré antes y lo haré de nuevo. Vamos. Sí, 1, 2, 3. ¡Vamos! No encontramos suficiente oro en el corte, Jesse. Así que tengo que ir a encontrar más oro para mi equipo. Nosotros somos un equipo que no se rinde. Aquí nadie se conforma con poco. Y mañana seguiremos intentándolo. Somos un grupo de adultos con responsabilidades que cumplir, así que necesitamos ese dinero. Gracias. 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 Gracias.